Muy buenas noches, con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, compañeras diputadas. El presente acuerdo es parte de los acuerdos y trabajos que hemos recibido y que se han turnado a la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero y hemos decidido como comisión bajo un análisis y discusión, la importancia de adherirnos al exhorto que ya se ha leído anteriormente, el cual está dirigido a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero tenemos el firme compromiso de respaldar acciones basadas en el principio precautorio cuando exista una situación de incertidumbre de un riesgo en la salud y en el medio ambiente por conductas que comprometan la seguridad de las generaciones futuras y la sustentabilidad ambiental de las actividades humanas. Las investigaciones en México señalan que los rendimientos de los cultivos transgénicos tolerantes al glifosato no son significativamente mayores que sus equivalentes no transgénicos. La tolerancia al glifosato y al herbicida no aumenta el rendimiento de los cultivos, por el contrario, los debilita y los hace más vulnerables a las plagas. El aumento en las importaciones de glifosato se ha traducido en un incremento en los niveles de exposición a la herbicida acumulación en el ambiente y ha impactado a los ecosistemas y a la salud. El uso de estas tecnologías transgénicas y del paquete tecnológico asociado incluyendo al glifosato han estado asociadas a la pérdida de la soberanía y autosuficiencia alimentaria. Por lo tanto, es prioridad en nuestra Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero la promoción de la alimentación sana, suficiente y de calidad para el bienestar de las familias en nuestro país y en Quintana Roo. Es cuanto, diputado.